A veces pienso que no es verdad que pasen cosas, que pasen cosas que se salen de la normalidad. A veces creo que todo es mentira, que nos decimos cosas, que nos decimos cosas, siempre de color de rosa. Porque esas cosas que nos decimos no son verdades. Son sueños que pretendemos hacerlos realidades. A veces dudo, tengo razones, porque nos empeñamos, porque nos empeñamos en engañar a nuestros corazones. Y es que la vida es así, y es que cada uno es así. Y es que mentimos por mentir, nunca aprenderemos a vivir. A veces creo que todo es mentira, que nos decimos cosas, que nos decimos cosas, siempre de color de rosa. Porque esas cosas que nos decimos no son verdades. Son sueños que pretendemos hacerlos realidades. A veces creo que todo es mentira, porque nos empeñamos, porque nos empeñamos en engañar a nuestros corazones. Y es que la vida es así, y es que cada uno es así. Y es que mentimos por mentir, nunca aprenderemos a vivir. La vida es así. La vida es así.